Y mientras tanto en Carondelet se analiza si se impulsa o no un proceso de destitución en contra de los 70 legisladores que viabilizaron la posesión de Raúl González como superintendente de bancos. En el transcurso del día el presidente de la república seleccionará las preguntas que formarán parte de la consulta popular que el gobierno anunciaría al país a más tardar la próxima semana. Que no tienen nada decidido pero se lo están pensando. En Carondelet analizan la posibilidad de impulsar la destitución de los 70 legisladores que dieron paso a la posesión de Raúl González como superintendente de bancos. Causal hay, porque eso hay que decirlo, en el momento en que se pretende posesionar a una persona que no está designada, pues entonces se están arrogando funciones que le competen a otra función. En este caso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Estado, pero es una decisión que será debidamente meditada. Y que al menos por ahora no hay posibilidad de diálogo con la asamblea, que la relación se ha enfriado, que no encuentran voluntad distinta a la del bloqueo en el legislativo. Probablemente está congelado, la pelota está en la cancha de ellos, depende de ellos, pero nosotros necesitamos señales concretas de que un diálogo fructífero, institucional y sobre todo apegado a derecho es posible. El ministro de gobierno contó que hoy es el día, el día en que el presidente de la república seleccionará las preguntas que serán parte de la consulta popular. Hoy vamos a definir con el señor presidente y con el equipo de gobierno el orden de prioridad de esas preguntas y seguramente estaremos definiendo lo que más haga sentido, no solamente para afrontar los problemas que tenemos, sino también para establecer un sistema institucional que funcione, corresponsable y que permita solucionar los problemas de los ecuatorianos. En ese banco de treinta preguntas están temas como la bicameralidad de la asamblea, la reducción del número de legisladores, la redefinición de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Pero todas no entrarán en la consulta, sin embargo hay un asunto que va fijo. Tiene que ir enfocada principalmente en aspectos de seguridad, que como he señalado son los principales elementos de preocupación del gobierno y de la ciudadanía. También vamos a incluir algunos aspectos institucionales y vamos a establecer un banco de alrededor de diez preguntas aproximadamente. Y que en el transcurso de esta semana o a más tardar la próxima se le comunicará al país las preguntas que finalmente irán a consulta popular.